Anioseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume comadres Me fui para atras cuando me enteré de este chisma ¿Donde creen que la comadre Son Heikyo ya se va a casar? Bueno, eso dicen las comadres chinas, ya ven que las comadres chinas de alla son muy chismosillas Porque esas mismas comadres chinas fueron las que nos empezaron a meter la espinita el año pasado De que el matrimonio de la Son Heikyo y de la Son Jonki se iba a acabar Aún no sabemos que pedo si la comadre se va a volver a casar, si ya tiene novio Pero miren, algo si quiero que les quede claro antes de que empecemos con este video La comadre se puede casar, puede tener los novios que quiera, total, ella divorciada ya esta, ya no tiene compromiso Miren, la comadre puede hacer de su vida un papalote si quiere Si ustedes se quieren enterar de todo este chisme, quédense conmigo en este video Porque la verdad es que se puso buena hermana, las comadres chinas, uy, si sañosas son No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Si les sale algún anuncio en este video comadres, no lo quiten, veanlo completo Para que así me ayuden a que yo les pueda seguir grabando nuevos videos con más chisme coreano Pues resulta que todo esto empezó el día, sábado por la noche Cuando nos fuimos enterando que un medio de comunicación, un portal de China, uno de los más importantes Llamado Sohu, sacaba un artículo anunciando que la comadre Song Hye Kyo ya estaba preparando su boda Obviamente todo esto se trata de un rumor comadres Porque ningún medio de comunicación coreano, ni tampoco la agencia encargada del manejo de Song Hye Kyo Ha hablado acerca de este tema o ha confirmado algo con referencia a esta nota que salió allá en China Recordemos que este medio de comunicación también tuvo mucho que ver el año pasado Cuando apenas nos estaban diciendo que posiblemente la comadre Song Hye Kyo y Song Jong Ki Se iban a divorciar porque de que las vieron sin los anillos ¿Se acuerdan que todo eso pasó como durante la primera mitad de 2019? Ah pues bueno, resulta que este medio de comunicación Desde el año pasado está muele y friega la comadre de que ya tenía un novio De que la comadre aparentemente se iba a divorciar porque un empresario multimillonario de allá de Hong Kong La andaba persiguiendo y de que dizque le donó unas propiedades y que la hombre muy pudiente Todo esto es un rumor hasta que la agencia de Song Hye Kyo no confirme nada O hasta que la misma comadre salga y diga Ah y saben que, si yo me voy a casar otra vez Porque me conseguí este novio y miren la bendición, el abrazo, el beso No los puedo invitar a la boda pero de que me caso, me caso Hasta que la comadre no nos diga eso, para mi todo lo que salga son chismas Este portal chino, que les digo que es uno de los portales chinos más grandes de noticias de allá de ese país Informaba esta semana que la comadre ya tenía nuevo novio Y que aparentemente ya estaba preparando su boda Todo esto lo tradujo un medio de comunicación de Latinoamérica Que creo que es de Perú o no sé Pero estas comadres de este periódico también siempre andan sobre mi comadre Song Hye Kyo Y Song Jong Ki, parece que no conocen a otros idols Supuestamente, los informes de este medio de comunicación La comadre empezó los preparativos de su boda Desde hace 7 meses cuando se separó de la comadre Song Jong Ki Recordemos también que todo este pedo de la supuesta infidelidad Se viene arrastrando desde el año pasado El divorcio de estos dos, de la Song Jong Ki y de la Song Hye Kyo Fue como medio extraño La Song Jong Ki nos dijo como que Ay pues, ajá Saben como de que antes de que me quemes yo te quemo Y la otra fue como de que, ajá Saben como que todo fue muy raro No asimilamos bien lo que estaba pasando Pero todos en ese momento dijimos Ay bueno, si se quieren divorciar, divorciense No eran felices Mejor divorciados y felices que juntos e infelices Vaya, no encuentro fallas en su lógica Que supuestamente desde el año pasado Este nuevo novio de la comadre Song Hye Kyo Le había regalado de que unas propiedades Allí en Hong Kong De que millonarios De que el hombre viene pudriéndose el dinero Pues supuestamente Todo el tema del divorcio de Song Jong Ki y Song Hye Kyo Había empezado porque esta persona Le había regalado unas propiedades A la comadre Song Hye Kyo Y cuando Song Jong Ki se enteró como que se enojó Y después la comadre Song Hye Kyo Las iba a vender Pero no le iba a dar nada de ese dinero A Song Jong Ki Y entonces ahí como que empezaron los pedos Ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Estas teorías locas que se inventan Estos medios de comunicación Que bueno, digo que se inventan Porque la verdad es que a mí no me consta Que sean ciertos El enredijo de todo esto Es que supuestamente la comadre Song Hye Kyo Se va a volver a casar Que ahora yo digo A ustedes que les importa A ustedes que les molesta Si la comadre se quiere casar O no se quiere casar Es su pedo El pedo no queda aquí nada más Porque recordemos que Desde la semana pasada Han estado saliendo como que Hay rumorcillos acerca De la comadre Song Hye Kyo De la comadre Song Hye Kyo Y han involucrado también A el cantante Rain Actor y cantante Rain Y a mi comadre Hyun Bin Que yo cuando vi el nombre De mi comadre Hyun Bin Yo dije ¡Aaah! ¡Cristo Rain! No me le vayan a querer tumbar el evento Y no me le vayan a querer tumbar la carrera A mi comadre Porque ahorita está teniendo Muchísimo éxito Apenas terminó 3 misiones Y le fue muy bien con ese drama Mejor que con Memories of the Alhambra Aparentemente Si me quedé muy dolida Porque dije ¿Cómo que con mi comadre Park Shin Hye No funcionó? El chiste Es que la semana pasada Por allá del 14 de febrero Se revelaron Algunos rumores De que supuestamente Por allá del año 2010 11, 12, 13, 14 La comadre Song Hye Kyo Mi comadre Rain Y mi comadre Hyun Bin Estaban envueltos En un triángulo amoroso Todo esto Recordemos que Mi comadre Song Hye Kyo Y mi comadre Hyun Bin Fueron novios Por allá del año 2010 2011 Y me parece que hasta el 2012 O sea como de que Si duraron bastante tiempo Como novios Y que supuestamente Por ahí hubo como que Una persona Agregada que era La comadre Rain Y los medios de comunicación De Corea Y principalmente de China Porque es donde Es más popular La comadre Rain Empezaron a especular De que la comadre Rain Le había sido infiel A su novia Porque en ese tiempo Tenía novia Y yo digo Ay hermanas Para que traer casos Del pasado Estas comadres ya Cada una anda Haciendo su vida La comadre Song Hye Kyo Ya se casó Ya se divorció Oye entonces Si quedamos como medias locas Porque dijimos Ay Ajá Pero y eso que O sea La comadre en ese momento Pues estaba saliendo Con Hyun Bin Y si la comadre Rain Se integró Pues Que chido O sea Si son abiertas Ellas X Ya pasó O sea La comadre tal vez ya Y miren Quienes somos nosotros Para andar juzgando La vida de la gente Quienes somos para andar Ahí pique y pique Si la comadre Ay no Estoy muy dejado Con las comadres chinas Que nada más Me le quieren hacer La vida imposible A mi comadre Hasta el momento La agencia de Hyun Bin The Rain Y de Song Hye Kyo No se han referido Para nada A ese informe Que salió la semana pasada Y muy bien hermanas Que ignoren todo eso Ahora Supuestamente Después de que se reveló Todo esto De que la comadre Supuestamente Se va a casar de nuevo Un medio de comunicación De Vietnam Trato de Contactar a la agencia De la comadre Song Hye Kyo Las comadres No dijeron nada No hicieron mención Del tema Yo el informe Vietnamita No lo encontré La verdad es que Si me puse a buscar Pero no encontré nada Por otro lado Varios de ustedes Me estuvieron mandando Como de que Ay la comadre Song John Ki Esta muy mal Porque esta sufriendo Por eso Pues si por algo Se divorciaron La comadre Song John Ki Esta ahorita en Colombia Esta grabando su próxima Película que se llama Bogotá La comadre Esta muy alegre Y según lo que pude leer En varios medios De comunicación Es que a la comadre Le da igual Lo que mi otra comadre Haga O sea Y es que si hermanas Por algo se divorciaron Ya Divorciándose Creo que a ninguno De los dos Les debe de influir Lo que cada uno Haga por separado Les digo Si mi comadre Song Hye Kyo Se quiere casar O se quiere buscar Un novio Millonario O no millonario O actor O no actor La comadre Esta en su derecho Porque además Mi comadre Tiene toda una carrera Que la respalda Ella ha hecho Unos dramas Increíbles De verdad De verdad Con estas comadres chinas También Están agarrando El mismo rumbo De mis comadres coreanas Todas tóxicas Ahí nada más Viendo a ver Que hace mi comadre Chocaste con el muro De Berlín Tu a mi No me conoces No se ustedes Que opinen Acerca de todo esto Dejenme sus comentarios Acá abajo En la caja De comentarios Y pues miren La verdad es que Pues ni que pensar Comadres Porque el año pasado Justamente todos Estos medios De comunicación Fueron todos Los que nos empezaron A meter las espinitas De que las comadres Andaban pasando Por una crisis De matrimonio Estos mismos medios De comunicación Fueron los que El año pasado Dijeron de que Ay la comadre Son Heikyo Ya no carga Su anillo de matrimonio Y luego de que Ya empezaban Como los problemas Y ellos fueron Como los que nos Empezaron a advertir Acerca del divorcio Que posiblemente Se iba a dar Entre estos dos Pero todas Locas Ilusas No les creímos Porque dijimos Ay hermanas chinas Si se acaban de casar Pero por eso es que Les digo no se que creer Porque quedo bien confundida Quedo bien loca Una de por si es pendeja Y luego con todo esto Dice Ay no Que va uno a hacer Pero bueno miren Hasta que la agencia De la actriz No confirme nada Y hasta que no La comadre nos diga Que si se va a casar Pues esto sigue siendo Un rumor Y si la comadre Se quiere casar Pues que se case Total Miren Divorciada ya esta Ahora No por el hecho De que la comadre Se haya divorciado O se quiera casar De nuevo O se quiera casar Con un hombre Que tenga mucho dinero Le quita peso A su trabajo O demerita su trabajo Al contrario La comadre Sigue triunfando Sigue viéndose mejor Que nunca Sigue trabajando Y creo que eso es De aplaudirsele Nada tiene que ver El divorcio O su matrimonio O su vida privada Con todo lo que Ella esta haciendo En el entretenimiento Ni tampoco con su carrera Que se ha construido A lo largo de todo este tiempo Entonces pues mira Hermana te mandamos La bendición Ahora si te vas a casar Avísanos con tiempo Para mandarte un regalito Un detallito Una artesanía De acá de México Te vamos a mandar Un detallito Porque seguramente Vas a tener Una sala preciosísima Allí en las chinas Y pues ahí puedes Poner tu artesanía Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja de descripción Y nos vemos Hasta el próximo video De chisme coreano Bye bye